Bueno, la verdad que es una tarde muy pero muy emotiva, muy emocionante. Venir a visitar esta tierra santa de San Vicente, donde tantos días de su vida pasaron el general Perón y Evita. Y venir a visitar nada menos que a un gran compañero, un gran amigo, este gran intendente que tiene San Vicente, que se llama Daniel Di Sabatino, que estoy seguro que va a volver a arrasar en las elecciones del próximo 9 de agosto porque hizo mucho por su ciudad y porque su pueblo lo quiere mucho. Porque recibir a Fernando es recibir muchas cosas. Fernando, no cabe duda, es una gran persona, es un gran militante, es un gran peronista, es intendente de La Matanza, la quinta provincia, además del distrito más grande de la Argentina. Es el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, o sea que nos conduce políticamente a todos los bonaerenses. Y además tiene un desafío que es llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Un intendente sentado en el sillón del gobernador, nada más y nada menos, alguien que entiende la problemática que día a día nos toca vivir a los intendentes, que entiende el interior y que entiende el conurbano. Bueno, sería una gran alegría, una gran satisfacción que eso se pudiera concretar porque como nos pasa hoy con algunos compañeros intendentes que son ministros, cuando levantamos el teléfono nos atienden. No cabe duda que Scioli también lo hace, pero la interpretación que tiene aquel que fue intendente de todos los problemas diarios, sociales, económicos, educacionales, de seguridad, de salud, solamente los puede saber aquel que los siente porque los ha vivido. Cristina cada vez levanta más su nivel de imagen y de aprobación de gestión, el gobernador lo mismo, Daniel acá en San Vicente cada vez levanta más la adhesión de sus vecinos, yo en La Matanza lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el peronismo está más fuerte que nunca porque el peronismo está unido. Y más allá de estos chisporroteos electorales, por llamarlo de alguna forma, quedate completamente seguro que nosotros no somos una cara o una foto, no somos un proyecto de Argentina. Sea quien fuera el presidente, podés tener diferencias de improntas personales, pero el proyecto va a ser el mismo. La Argentina que queremos, que luchamos, que soñamos, va a ser la misma. Quiero ser el gobernador bonaerense que en realidad genere esta revolución en la estructura política de la provincia de Buenos Aires.